A gozar, a gozar, señoras y señores, con ustedes, la verdad de la ciudad de Chile, los galleros de oro, de los hermanos de la banca, buenas noches, cinco, que viene, que viene, que viene, a gozar, a gozar, zúmbale, 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 ¡Así, nuestros patos! Dice que las mujeres son cosas de borracho, si no fuéramos la hembra, no hubiéramos tantos machos, las mujeres son las reinas que vacilo, un renguito de los muchachos. Sin duda son las mujeres, los más lindos de esta tierra, sin ella en este mundo, este no valde la pena, andando con las mujeres que vacilo, cualquier aventura es buena. Andando con las mujeres, que vacilo, para que la aventura es buena Vamos a cantar, viva las mujeres, vamos a bailar, viva las mujeres, vamos a gozar Viva las mujeres, hay que disfrutar, viva las mujeres Junto a los ciudadanos de los hermanos Salamunca Y queremos darle un saludo a todos los que tienen los perros Y dicen que las mujeres, son cosas de borracho Si no fuéramos las hembras, no hubiéramos tantos machos Las mujeres son las reinas que vaciló, para viejito y muchacho Las mujeres son las reinas que vaciló, para viejito y muchacho Sin dudas o las mujeres, lo más lindo de esta tierra Ella es en este mundo, este no valdría la pena Andando con las mujeres, que vacilo, para que la aventura es buena Andando con las mujeres, que vacilo, para que la aventura es buena Vamos a cantar, viva las mujeres, vamos a bailar, viva las mujeres Vamos a gozar, viva las mujeres, hay que disfrutar, viva las mujeres Y así, 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 zumbale, 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 valiente Un saludo para todas estas señoreras, que me la gustaron Las mujeres son las reinas que vaciló, para viejito y muchacho Las mujeres son las reinas que vaciló, para viejito y muchacho Andando con las mujeres, que vaciló, cualquier aventura es buena Andando con las mujeres, que vaciló, cualquier aventura es buena Eso, porque somos para ti, los calquinos de oro Una más, TDA es tuyo Eso, mi cumpita Buenas noches, mis chicos